bueno señores presionando presionando y presionando y uno ganando chele y te suben la tarifa eléctrica te suben el agua te suben el celular te suben la comida y te suben todo y un sistema ahí jodiendo y azarando permanentemente no es justo este país no tiene como uno atrincherado así dijo michael miguel holguín en este desahogo para el presidente luis abinader donde se queja de todo y dice que no aguantamos más estamos atrincherado con lo poco que ganamos y todo caro vean esto y volvemos en breve ando presionando presionando y uno ganando chele y te suben la tarifa eléctrica y te suben el agua y te suben el celular y te suben la comida y te suben todo y un sistema ahí jodiendo azarando permanentemente no es justo este país no tiene como uno está atrincherado esa clase media ya no aguanta más presión señor presidente ponga en marcha su programa de gobierno ay dios mío salga de ahí usted pasó por san juan dos mil millones del banco agrícola pasa por la vega que yo digo cuánto llegan padernales un palacio por aquí pero por allá su plan de gobierno usted propuso a esta sociedad cambio sabe que significa cambio remover raízalmente desde la raíz desde abajo bueno señores muchas personas están de acuerdo con este comunicador michael miguel holguín mientras que otros como este comentario que me llamó mucho a la atención este usuario dice yo considero que nosotros como dominicanos no hace falta un poco de conocimiento geopolítica como es posible que este señor hable estos temas a sabiendas que el costo a nivel mundial está por encima de los precios por pandemia si leemos la revista forward nos daremos cuenta que los países latinoamericanos han sufrido el precio del petróleo las alzas de los granos etcétera o no tenemos conocimiento del precio de la gasolina en eeuu y los países tercermundistas como el nuestro hay que darle gracias a dios que salimos de lo que se estaban quedando con el país así este joven plantea su punto de vista mientras que otro comentario dice bueno hermano esta situación no es nada más aquí vaya a eeuu para que vea si no han subido todo o sea la cosa está cara señores en todas partes luego de esta pandemia muchos países están haciendo de maravales señores para mantenerse no es fácil señores por una parte no yo sé que muchas personas incluyo mismo a veces me siento inconforme wow todo caro que va a pasar ahora ya tuvo al supermercado y es una compra de dos mil pesos para poner un ejemplo y son dos funditas señores lamentablemente todo está caro mientras que la gasolina acaban de congelar los precios porque me imagino que era 500 que iba a subir ya ten 300 el galón y nunca se había visto estos señores todo esto es gracia que el petróleo está bien caro señores nosotros la más sabemos atacar a luisa binader pero no miramos a nivel internacional que el petróleo está caro realmente señores los ciudadanos americanos están cruzando para méxico señores a llenar su tanque de combustible porque que está caro en todas partes eeuu está carísimo la gasolina también entonces aquí la más saben atacar a binader buen comentario el de ese muchacho deberíamos de clases de geopolítica a ver qué es lo que está pasando a ver cuál es el problema no ir corriendo a atacar un presidente como sabemos hacer fulano entonces viene otro y la vaina se va empeorando más y dice a por fulano ahora el malo ahorita gana leonel y pasa peor la vaina y dicen que leonera el peor ahora y así es una cadena señores solamente culpamos a los políticos a los presidentes pero no miramos el problema de raíz que que el petróleo está caro por eso que la gasolina sigue subiendo a pesar de que luisa binader está haciendo un esfuerzo de congelar los precios mira lo que pusieron ahora con inepre en los supermercados no sé si son tres meses que van a durar todos los jueves a precio de inepre vaya al supermercado los jueves haga su cumplita los jueves porque hay que adaptarse a la situación actualmente esa pandemia nos dejó en el suelo a toditos señores hay que decir la real pero nada deja aquí tu comentario dale like comparte te estás de acuerdo con michael miguel la culpa es de luisa binader o lo que está pasando en eeuu también es de luisa binader o vamos a dialogar a algo ahí vamos a dar un poco de clase de geopolítica atención lo que tienen ese dominio de ese tema porque yo no domino ese tema pero me gustaría saber personas como este muchacho que dejó este comentario que ya yo me voy con el amague también igual que ustedes a lo mejor con michael miguel sí es verdad luisa binader el peor pero cuando viste el comentario yo dije coño pero espérate hay que ver el trasfondo del problema señores verdad